Catalina Noriega, qué gusto saludarte una vez más. Adelante, ya estamos oyéndote. Gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues, mi querido Héctor, aún imposible evadirse del horror. Pero, mi querido Héctor, ya empiezan los zainetes politiqueros. Comenté y vi, pues, a Nuño, secretario de Educación, al Mini Mancera y a la señora Sheinbaum, que ya se ensartaron en comentarios en relación a qué, a la escuela de Répsame. Esa escuela, mi querido Héctor, que ha dejado tamaña desolación. Pues, mi querido Héctor, Nuño, y creo que tiene absolutamente toda la razón, dijo que la CEP recibía los expedientes de quién? De las autoridades, en este caso, de la Ciudad de México, ellos nada más confirmaban que vinieran todos los requisitos, pero nada tienen que ver ni con el uso del suelo, ni con las construcciones, eso queda a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Pero, ¿qué ocurre con el gobierno de la Ciudad de México? El Mini Mancera dijo, nosotros nada que ver. ¿Cómo es que nada que ver? Que en dado caso, había que revisar lo que ocurrió en la delegación. Pero, y se dubi, mi querido Héctor, esa Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de esta capital, siempre ha sido uno de los nidos más inmundos de corrupción. Lo increíble es, mi querido Héctor, que en algunas etapas, por ejemplo, con Marcelo Ebrard, tuvo a cargo a arquitectos tan distinguidos como Felipe Leal. Felipe, que además es un hombre aparentemente muy honrado. Pero, ¿qué sucede en esa secretaría? Los de abajo, mi querido Héctor, esos a nivel dirección, que tienen un poder impresionante. ¿Por qué? Porque, en efecto, los usos de suelo, actualmente se presume que los da la Asamblea Local. Pero, mi querido Héctor, todo se maneja a través de la SEDUBI. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque muchas personas no pueden entender por qué se permitió que en esa escuela, Repsamen, se construyeran, pues, unos penthouses, llamémosles así, sobre las propias aulas. Mi querido Héctor, no queda claro, o muchas personas ignoran, que los permisos ya reales de construcción y el permiso para laborar de protección civil lo da la delegación. Y ahí es donde la señora Sheinbaum quería escurrir el bulto y culpar a todos los demás. Desde luego, yo tampoco la estoy señalando a ella. Ella tiene apenas en la delegación, pues, no sé, dos años serán. Pero, mi querido Héctor, el que ella no lo haya hecho, ahora como que ya reaccionó y ya dijo que se está estudiando a fondo quién dio esos permisos. Esa escuela, Repsamen, mi querido Héctor, había tenido varias multas. ¿Por qué? Por violar estos reglamentos de construcción. Pero, como siempre, superó esa problemática. ¿Por qué? Por la inmunda corrupción, mi querido Héctor. Estos días me hablaba una persona y me comentaba que tenían parado toda una propiedad que tiene de locales allá en la Álvaro Obregón porque tiene que pasar por revisión antes de que se permita reabrirla. y me dijo, yo, perfecto, que me vengan a revisar, que vengan a ver si puede haber cualquier daño. Lo que me preocupa es que vengan esos verificadores que constantemente se presentan ¿a qué? A pedir mordidas. Eso es lo grave, mi querido Héctor. Ahora estamos en el momento de la desolación, del luto, del duelo, pero yo me pregunto ¿qué va a pasar en cuanto termine esta primera etapa? Pues, van a empezar a aparecer verificadores, inspectores, todos aquí, a ver qué les sacan a las personas que muchas de ellas, mi querido Héctor, están teniendo pérdidas económicas impresionantes. El punto es que las delegaciones, todos hemos vivido, todos sabemos los niveles de corrupción que existen, reitero, en CEDUBI, en esta Secretaría de Desarrollo Urbano, lo mismo, mi querido Héctor. Entonces, va a haber quien ponga orden en esta materia y no permita que llegue ningún verificador a intentar extorsionar que en pocas palabras es lo que es. Pues, mi querido Héctor, por lo pronto no sabemos en qué va a acabar todo esto. pero de que en tantísimas obras hay corrupción, que en la entrega de licencias hay corrupción, que en la entrega de los permisos de protección civil y demás que exige el reglamento de la Ciudad de México hay corrupción. Mi querido Héctor, sería el momento de que alguien dijera ya basta de que le estén robando a la gente y sobre todo basta de que permitan construcciones que no cumplen con el mínimo reglamento ni la mínima normatividad. Así que, mi querido Héctor, habrá que ver en qué acaba esta historia de esta escuela Enrique Rebsamen, porque tendría que ser el punto de partida una vez que se concluyan las investigaciones de un motivo para dar ejemplo y un ejemplo generalizado que no se permita que nadie vuelva a violar un reglamento mediante que mediante la mordida. Ándale pues, nos estamos escuchando, Catalina. Gracias, mi querido Héctor y que pasen muy buenos días.